bien estamos de vuelta aquí en el programa cocinando entre amigos como ya he hecho ya nos ha sacado de prepararlo suculento y rico y muy bonito sobre todo el tratado de un tiradito de pg de rey es más más básicamente salsa de amarillo la crema de amarillo y que nos tenemos ahorita por todos a preparar el ceviche paraqueño para que se dice para que así que ha pegado bastante es uno de los platos más vendidos en la zona bueno en el restaurante es un ceviche a base de pejerrey lleva conchas almejas con crema de rocoto y también va a coronar igual con su quinoa crocante simple así que vamos a empezar a preparar vamos a emplatar primero porque esto la mezcla es súper rápido así que primero emplazamos por acá tenemos los camotes glaseados hay de repente nos preguntarán cómo haces un camote glaseado y las amas de casa de repente quieren hacerlo pelamos el camote le agregamos un naranja azúcar lo llevamos a cocinar y listo cebollito infaltable vamos a ponerle su choclito ya no le pongo cancha porque tiene la quina crocante y como el pejerrey es un pescadito súper suave no aliviano entonces la cancha es muy tosca para poder comerlo con esto no es por eso que yo también le cambié la cancha por la quina porque esa es la alternativa de tener algo crocante pero que sea muy suave y se transforma a los pejerrey es un fresco directamente salido del mar la señora la sacada del pejerrey y guiamos hoy día directamente para preparar nuestro cebichito este rey hay que volver a los pescados señores tanto el bonito la chaveta el pejerrey hay que valorar así es tenemos un montón de pescados están saliendo los famosos jureles un jurel al horno es mucho más rico que un bonito así que a consumir insumos de estación de estación y locales lo que tenemos acá abunda mucho el pejerrey lo del bonito ponemos para con las conchitas para decorar por acá otra que le dé vista el coral las conchas en botón también vamos a agregar para el ceviche y le agregamos las almejas lo que le va a dar ese saborcito va a ser la almeja la almeja es súper buena también para hacer una chalaquita de almeja unas conchas a la chalaca ahorita las conchas son súper económicas también han bajado bastante de precio tenemos pulpo así que hay que cambiar un poco la alimentación por insumos económicos no estamos de estación primer paso agregamos la sal no muy importante también de paso a paso muy importante lo que va a ser la sal va a ser de que le abran los poros al pescado ya sea pejerrey o pescado le va a abrir los poros y va a ser de que absorba todos los aromas de los insumos que vamos a agregar no en este caso vamos a agregar agilismo su propio golpecito ahí para activar los aromas su saborcito vamos midiendo el picante porque ya la crema rocoto pica un poco pero saben que ceviche que no pican el ceviche tiene que tener su picantito si no se te cae el sudor por la frente que no has disfrutado tu ceviche así es que te llama tomate tu chelita y una cervecita helada mezclamos y vamos a agregar nuestra base cebichera que habíamos licuado tenemos por acá un hielito para refrescar y agregamos la crema rocoto miren unas dos cucharadas ahí mezclamos miren cómo va quedando esto ahí está vamos a escribirle los limones y ya vamos a tener nuestro plato súper práctico medio rápido de elaborar cortamos nuestros limones entonces una de los que tú le puedes dar a una que quiera preparar un ceviche de tiradito es dos los limones así es y limones pescado fresco pescado fresco gracias a eso nosotros hemos podido viajar mucho nosotros hemos ido a ferias de turismo y hemos llevado este pejerreyes para preparar ceviche quinientas docenas de pejerreyes para arequipa lima llevamos 500 docenas y toda la gente prueba es un poco de dar a conocer la gastronomía local de la zona entonces que nos falta también en chincha un poco impulsar nuestra gastronomía chinchana tenemos bastante historia bastante historia y cultura y nos falta impulsar eso bastante y por eso estamos nosotros así para tratar de promover e impulsar también por medio de nuestro conocimiento con medio de las redes sociales compartir un poco y llegar a conocer a las personas que chincha pues pues básicamente puede ser y sencillamente puede ser capital también gastronómico del perú así como lo es lima y para el norte soy está así de felicitar por esa iniciativa porque en sí están dando a conocer la gastronomía local no cosas que las autoridades no se preocupan por eso básicamente lamentablemente no lamentablemente pero aquí estamos gracias a la cuarta temporada cocinar entre amigos y sobre todo gracias a la escuela de batur que se suma también a ese proyecto de poder impulsar lo nuestro cebollita para terminar y ya tenemos este cevichito mire esa pinta dice que un ceviche tiene que ser como un niño feliz sabés por qué por qué se tiene bastante juguete bastante juguete y te falta calle Dios mío ahí está el cevichito ahí está cebollita unas cuantas no para no apacar mucho el pescado coronamos con la quinoa crocante la famosa quinoa crocante ya creo que para muchos va a ser este va a ser alguna novedad esto de la quinoa crocante que le agregas a este ceviche del mar su yuyo fresco mire y listo ya tenemos otro cevichito paraqueño cevichito a base de pejerrey de conchas y almejas práctico rápido y sencillo en las cámaras tan que sobre todo rico sobre todo requecheche así es ahí está muy bien el día de hoy nos ha acompañado el chef cristian con estas preparaciones y por acá si verán las cámaras pueden punchar un poquito más el tema de la preparación del ceviche para nosotros poder presentarlo poder presentarlo juntamente con este tiradito de pescado que el chef nos ha preparado el día de hoy en sencillos pasos en muy poco tiempo ya en muy poco tiempo si quieren hacer alguna pregunta por favor háganlo a través de su comentario que el chef cristian también va a estar viendo sus dudas o inquietudes al comentar a ustedes y le va a estar respondiendo también sus inquietudes si seas estudiante más de casa o alguien que va a aprender a cocinar el chef cristian gustosamente va a responder tus dudas y inquietudes así que sin más que decir que cristian unas últimas palabras saludos que es de una invitación así es este los que nos siguen en la página porque prueben para que vean los platos no algunas inquietudes me pueden seguir en mis redes sociales también estamos como cristian guerra chef en instagram en facebook en tiktok así tenemos unos videos de preparaciones también así que gracias por la invitación nuevamente y estamos altos para dar a conocer la astronomía local chinchana bueno soy chinchano de nacimiento me caracterizo mucho por dejar en alto el nombre de chincha siempre y así que nuevamente gracias y bueno a los chicos que sigan de inspiración para poder para poder seguir estudiando esta bonita carrera claro muy emocionados un buen ceviche es un ceviche que pica si no pica no hay ceviche no hay ceviche así que aquí en chincha también se hacen muy buenos no solamente como mencionadas en el norte bueno tienen la preferencia de tener buenos limones pero acá también tenemos insumos que podemos preparar ricos ceviche y sobre todo talento para poder demostrar a través de estos ricos en plato como también dice no lo que te emplata demuestra tu personalidad así es un plato limpio ordenado no que te llame la vista que tenga color que tenga altura no es todo un proceso para poder emplatar así es lo que se puede muy bien cristian de verdad muchas gracias gracias por venir con nosotros aceptar la invitación y así de repente más adelante vamos en más programas también y comentarles y no se olviden de compartir la transmisión por redes sociales también estamos en el canal 65 de cable chincha y mandamos un fuerte abrazo un saludo a todos los que nos siguen y a través en el extranjero también que nos acompañen a través de las páginas que transmiten este programa así que muchas gracias a todos gracias igual gracias estamos acá en la escuela también nos pueden visitar así que cualquier inquietud nos escriben en el facebook en el instagram y bueno cualquier cosa estamos aptos para seguir difundiendo la gastronomía muy bien gracias a todos por habernos acompañado en la transmisión y no se despegue de esta transmisión que chincha trae canal 60 continúa con la transmisión con la programación que tienen durante el día gracias por habernos acompañado con nosotros será hasta el siguiente programa chau chau gracias por habernos acompañado con nosotros gracias por habernos acompañado con nosotros